Te veo cansadita vieja Si, como siempre haciendo todo aquí en la casa ¿Y vas para donde vas? Ah, que iba a tener una... Una reunión con unos amigos, ya se ve por Va a ir el Alejandro, Miguel, Josué Varios, ahí en la casa de chicos Ahí vamos a ir Que bueno Y si me llevas un ratito Digo, para no estar aquí aburrida en la casa Ya estoy harta de estar aquí encerrada Fíjate que yo te entiendo Y quizá No sé, otro día vamos a dar otra vuelta Lo que pasa es que Mira, yo no quiero llevarte a algo donde te vas a aburrir Ahí solo platicas de ganado, de terreno De... Un par de cositas por ahí Entonces, te vas a... Te vas a aburrir, vea Por eso no te llevo Sí, como siempre, está bueno Ya dame aquí en la casa, anda vos a ver Dale, ya estoy acostumbrada Puedes irte, no te agarra la tarde Está bueno, pa' Tené cuidado, te vas a pegar las patas Sí, es que lo que le corresponde a otro lo hago yo Andate, te vas a dar tarde Andate, te vas a dar tarde No sirve para nada Bueno Puchica, este chepe no viene Ay, como siempre Pero... Ah, estar con alguna su vieja Pasando el tiempo Y uno aquí preocupado ¿Qué digo preocupado? Cabronada Ay, no Le voy a llamar, tal vez contestas a su babosada Nada Ay, no contesta ¿Qué le cuesta ver ese teléfono? Ay Ni un mensaje que le mandado ha visto Puchica Ay Pues sí, niña Gladys Como le decía Ya me estoy preocupando Ayer estaba enojada, no se lo niego Porque no me contestó las llamadas No vio los mensajes Pero ya que no venga dormido aquí Está feo, ¿verdad? Sí Está bien feo Pero... ¿Y dónde andaba? ¿Para dónde agarró el teléfono? Me dijo que para donde este chico El que viva en la puerta Cuarta ahí arriba Sí Un gordito Allí me dijo que iba a estar Allí es algo peligroso Ustedes tengan cuidado Vean acá de mi tío ¿Se acuerda? Acá el color chopando pasaba Mira usted No desapareció hace poquito Allá encontraron solo los brazos en el río Supieron que era elba Por lo de las huellitas Por los brazos todos arpados De los sopes Mira usted ¿Qué me importa que va a estar allá? Todo tieazo en el río Yo digo que con una vieja de estar ¿Cree usted? Si yo así pienso usted No hombre no piensa las cosas Máine pobrecita está allá todo tuyido Y usted yendo las cosas Mejor que esté allá No que esté con una vieja Allá viéndome la cara Pues sí Pero debería de ir a buscarlo Quizás voy a ir donde es el señor Porque ya me preocupé Un poquito puchica Ya que no vengo a dormir Está feo ¿Me va a hacer barro? No voy a ir yo solita también Ahí me voy a pasar quedando donde mi tía Que vende tortillas Porque ahí es mi mamá Que va a hacer Vaya pues está Vámonos Muchas gracias venga Vámonos En su casa este Pero no es el José por ahí ¿Quién? ¿Quién? ¡Chepe! Mi marido ¡Ah! ¡Chepe! ¿Su marido? No Yo Chepe tengo semanas de no verlo Es más Pensé que se había ido para el norte Sí Ando de norte Ando por ahí Mire que me dijo que venía a una fiesta Estaba aquí a su casa ayer como a las 2 de la tarde Que salió y No Fiesta Que agarrón hubiera sido Sí Que sinvergüenza verdad Bueno Tenía razón ya vea Y usted que me cuenta ¿Estás ahorita entonces? Sí Sí O sea que Chepe está desaparecido Sí Supongo ¿Te llevarías? Sí ¿Horas? Pues sí Y no me invito a pasar Sí hombre Pase Con gusto Bueno Yo la dejo Oiga Gracias por hacerme acompañe Y bueno Estaba de compañero Adiós 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 Yo me voy